Te pido la cuenta por favor Hay tanto silencio en la calle vacía ¿Cuál es la historia de Condociento Rusia? Entiendo que es un proyecto tuyo. Sí, es un proyecto solista, digamos, con nombre de banda que empezó en el 2018, yo lancé mi primer disco, en el 2017 lo compuse, pero en el 2018 salió. Y bueno, ya son tres discos, cuatro años más o menos del proyecto y estoy muy bien en un lindo momento. Vienes tú de una familia musical, de hecho tu papá trabajó con Spinetta, tu abuela fue profesora de Charlie. ¿Cómo fue para ti crecer en un entorno musical? ¿Eras consciente de todo eso cuando eras chico? ¿Cómo fue crecer en ese ambiente? Bueno, la verdad es que es una historia linda, mi familia siempre me acompañó mucho, aprendí mucho desde casa, aprendí obviamente mucho sobre la música, el idioma que se hablaba en casa. Y tuve la posibilidad de aprender mucho también de mi hermana, que es música de mi viejo, de mi abuela. ¿En qué momento te das cuenta tú que también puedes ser músico y puedes, digamos, dedicarte a esto? Creo que desde más o menos a mis 15 años cuando empecé a tocar la guitarra, ahí me di cuenta de que no solamente era parte de una familia, sino que la música también era algo para mí a continuar, digamos, a hacer algo propio con la música. Y me di cuenta más que nada con la música y me di cuenta más que nada con la guitarra. Más o menos a esa edad salió tu primera canción, me imagino. No, 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 para nada. ¿Cuánto tiempo demoraste? Diez años. Diez años. Sí, o más. A los 15 empecé a tocar la guitarra y hasta que saqué mi primera canción pasaron dos, bueno, mi primera canción fue con Conociendo Rusia. ¿Qué se viene para más adelante con la banda o con el proyecto? Bueno, en este momento disfrutando mucho de presentar la dirección, que es el último disco, y girar y ir por primera vez a muchos lugares. A fin de año en Buenos Aires tenemos un Movistar Arena el 5 de noviembre, que es una apuesta muy grande. Y mientras tanto, por supuesto, que yo sigo componiendo, sigo haciendo música y en algún momento se vendrán más discos. Tuviste la oportunidad de trabajar con Fito Páez para una canción. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo surgió la posibilidad de trabajar con Fito? Increíble, un sueño tremendo. Es alguien, obviamente, que es un prócer, un ídolo y alguien a quien quiero, que lo he conocido ya hace muchos años, por tenerlo cerca por mi papá. Y bueno, me encontré componiendo esta canción y se la mandé. Le dije, mirá, me encantaría que estés acá. Y a él le gustó mucho y la pudimos grabar. Todo esto en pandemia. Cuando empecé a escuchar tu música y cuando empecé a ver algunas entrevistas estudias en Argentina, siempre te cargan, por decirlo de alguna forma, con eso de que estás reivindicando un poco el rock argentino clásico. Me imagino que eso has sentido en algunos momentos en la prensa, con la crítica, con lo que sea. Te planteaste eso cuando empezaste y me imagino que es algo que un músico no piensa, pero en el camino cuando te fuiste dando cuenta, ¿te mueve algo eso? Sí, creo que soy parte de una continuación de un género. Eso sí, creo que me saco las responsabilidades que un montón de gente quizás me da, pero sencillamente creo que sí, que es una renovación del rock argentino. Conociendo Rusia es una renovación. Están pasando cosas interesantes en Argentina. De hecho, ustedes siempre exportan muchos artistas de distintos géneros. Y en este momento, además del rock argentino y la propuesta de Conociendo Rusia, también hay una propuesta interesante en otros géneros y algunos artistas que de hecho mezclan géneros de una forma increíble, que tienen una propuesta bastante novedosa. ¿Cómo ves la propuesta argentina en este momento en general a nivel de la industria musical? Creo que está lleno de artistas, un montón, muy buenos y que una vez más, desde afuera disfrutan mucho de la música que pasa en Argentina y me parece que es algo que está muy bueno. Y es un buen momento de exportación. Me imagino que tú también tienes un plan de este, esta parte de esta gira tiene que ver un poco con abrir las fronteras. Has estado en España también. ¿Qué tal la experiencia de conectar con un público fuera de Argentina? Increíble. La verdad que es muy lindo. Es muy lindo viajar con la música, muy lindo encontrarse con públicos nuevos, con desarrollar los lugares también, porque no es lo mismo ir una primera vez, que ir una segunda, que ir una tercera y se va desarrollando cada lugar. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo como músico? Es decir, tienes la parte de componer, la parte de ensayar, la parte del directo, ¿con cuál te quedas o cuál disfrutas más? No, me quedo con todas, porque creo que una necesita de la otra. Eso es algo que nos hemos dado cuenta en pandemia, que sin tocar, sin hacer los conciertos, ya como que se empieza como a desarmar un poco la situación. Entonces, para tocar en vivo es importante haber compuesto y para grabar es importante haber compuesto y para tocar en vivo es importante haber grabado. Entonces, cada parte necesita de la otra y disfruto mucho todas. Nena, vamos a la playa, quiero conocerte, quiero despertar con vos. Nena, no estoy apurado, vos sos el verano, más allá de la estación. Nunca es tarde, nunca es tarde. Nena, no estoy apurado, nunca es tarde. Muchas gracias. Gracias.